Está aquí con nosotros Mónica Cuevas Sarco. Mónica, venga tantito, pase por favor. Queremos que esté en el micrófono donde la escuchemos perfectamente. ¿Qué? Gracias, buenos días. ¡Buenos días! Soy Mónica Cuevas Sarco. Bueno, más que nada me da mucho gusto conocerlo, sobre todo a usted, señor Serrano. A sus órdenes, Mónica. Por la voz. Deje por ahí su bolsa, ahí te encargo, Rubí. No se vaya a perder nada. No, ¿cómo cree? Entonces estoy muy emocionada porque la verdad no había conocido este programa. Bueno, lo escucho siempre. Y por eso fue que me animé a venir. Qué bueno. Si se tarda un poquito, a lo mejor ya ni nos haya. No, señor Serrano, por supuesto que no. Usted nos va a durar muchos años. ¿Y todos los demás? Ah, no, claro, con mayor razón, puesto que son muy jóvenes todos. Me gustaría saber quién es el señor Checo Padilla. Checo, preséntate. Presente. Mucho gusto, señor Checo. Siempre. ¿Quién más? Pues, la verdad, solo me acuerdo de Rubí. Rubí, presente. Hola, mucho gusto. Rubí. Los demás, no sé quién es. Bueno, es que no me he aprendido los nombres de todos. Pues aquí nos tiene. Hoy sí estamos todos reunidos. Qué bueno, me da mucho gusto, señor Serrano. Faltan algunos, pero pues los hemos repuesto como los dientes, ¿no? Un puente por aquí. ¿Cómo? Una endodoncia por acá y así. Mónica, ¿a qué se dedica Mónica? Mire, yo soy microempresaria en pequeño comercio. ¿De qué? Taller de costura. Me dijo el tema Yair usted. Taller de costura. Con máquinas Singer normales. Industriales. Ah, industriales. Industriales. ¿Qué es lo que hace ahí? ¿Maquila? No, toda clase de arreglos de ropa, hechuras también de ropa. Eso es lo que hacemos ahí. ¿De hombre o de mujer? Más que nada de mujer. ¿Entonces modista usted? No, no exactamente. Yo no soy modista. Yo nada más, este, tengo empleadas y empleados. Y usted maneja como empresa su negocio. ¿Y le va bien? Más o menos. Ahorita ha bajado mucho la, pues, yo creo que debido a la situación económica que se está viviendo. Sí, hombre, todo está re caro. Sí. Ya del sueldo no nos alcanza para nada. Ajá, y entonces con eso de los niños que van a entrar a la escuela y. Y luego la baja, las, las vacaciones que ha estado viviendo mucho, los puentes y todo eso, pues, nos afecta. Mónica. Mónica es una mujer muy agradable. ¿Qué creen? ¿Qué? Viene a buscar amistades que tal vez se conviertan en pareja. Así es. ¿Y tiene familia ya? Hijos no. ¿No? Nadie, nadie. Bueno, tengo familiares, mis sobrinos, mis hermanas. No, 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 no. Pero hijos, hijos no. No. Soy viuda de hace aproximadamente año y medio. Y ahora ya se decidió a romper la soledad. Sí, sí, sí. A disfrutar con alguien, a platicar. Definitivamente. Pasear. Exactamente. Quiero pasear, quiero conocer, salir, viajar. Sí. ¿Qué edad tiene, Mónica? 55 años. 5'5". Entonces, ¿de qué rodada le gustaría la pareja? De 50 para arriba. De 50 para arriba. Ah, muy bien. Ándale, pues. Que viva aquí en el DF, ¿no? ¿Dónde vive usted? Pues que vive en el Distrito Federal, pero que le guste salir al campo, salir fuera de la ciudad, viajar, todo eso. Que le guste cine, teatro, que sea una persona agradable. Que sea, este, pues, ¿cómo le diré? Pues, que sea bromista y todas esas clases de personas alegres. Y, este, y, pues, bueno, que esté, que si no tiene hijos, mejor, pero si tiene, pues, que no dependan de él. Y que esté sano. Exactamente. Ah. Si no, ¿cómo vamos a salir a viajar y todo eso? Pues, sí. ¿Usted tiene fortaleza? Yo, sí. ¿Ganas de vivir la vida? Claro que sí. Claro que sí, todo lo bello, lo hermoso. ¿Por dónde vive? ¿En qué colonia usted? Vivo en la colonia Pérez de Alba. ¿Dónde que es eso? Que está aquí, cerca de la calzada de Ligaría. Ah, muy bien. En la delegación Miguel Hidalgo. A ver, una descripción de Mónica, por favor, Soledad Vega Correa. Una mujer muy presentable, con trajes astra y se ve que le gusta ser formal. Sí. ¿En orgullo sería a cualquiera llevarla del brazo? Sí, se sentiría muy bien. Jacqueline. Sí, con arreglada, pero discreto. Y así, con poquito, sabe hacer un buen detalle. Argelia. Cabello corto y muy delgada, conserva la línea. Es la gente más sana, ¿verdad? Claro. Tú que estás tan flaca, sobre todo. Y alegres, y chicharacheras, y todo. No, son neuróticos los flacos. ¿Quién más? ¿Electrónica? Bueno, ya no trae maquillaje, su cara es muy natural y se le ve muy linda, muy limpia, pero bonita. Sí, Miroslava. Es simpática y se ve cuando mencionó algo del pasado, su sentimiento afloró, entonces creo que es una persona con valores. María del Carmen. Mira, yo por lo que ella acaba de platicar, veo que es una persona muy emprendedora, trabajadora, se le ve muy contenta, muy... Plena. Bonita, plena. Gotita, ¿qué opinas? ¿Cómo está nuestra amiga Mónica? Estamos haciendo una descripción para que quienes nos oyen no tengan medio de asomarse al internet, tengan una idea eso sí más completa. Pues es que realmente la señora se ve muy bien, está muy bien, sí es güerita, tiene una muy bonita sonrisa y se ve muy agradable. Rubí Esmeralda, ¿cuál es tu opinión? Pues es que es una persona impecable, desde que se acercó un poco a mí, se me vino el olor a limpio, o sea, rico. Ah, qué bien. Pues órale. No ha tenido hijos, enviudó hace apenas año y medio y está aquí para que la vengan a conocer, a intercambiar teléfonos, ¿no? Por supuesto. Y ya Dios dirá. Exactamente, él es el que tiene la última palabra. Ah, ¿es usted muy creyente? Sí, sí, definitivamente. Ah, sí. Y también tiene que ser muy creyente. No, no, si no lo adoctrina usted, lo convence. Pero luego no se deja, o si es de otra religión, yo soy católica. Pues es cuando más se enorgullece a uno cuando no se deje y lo consiga usted. Bueno, eso sí, claro que sí, muy importante. Pues sí. ¿Alguna otra cosa que agregar? Pues nada más, señor Serrano. Le agradezco estar aquí en su programa, que es lo más importante, y a ver qué Dios dice. Ahora verá cómo sí vamos a servir. De aquí a las, ¿qué terminamos hoy? A las 11. Ah, si nos oye. De aquí a las 11, entonces, pueden llegar a visitarla. ¿Dónde estamos? En Grupo Radio Centro. ¿Dónde estamos? En Artículo 123, número 90. ¡Ándale! Suerte. Gracias, señor. Muy amable. La merece, Mónica. Gracias. Ale Galván nos comenta, Hola, buen día. Somos de Ciudad Sagún, Hidalgo. Saludos a mis papás, Graciela Lara y Jesús Mejía. Los escucho desde que tengo uso de razón. Tengo 26 años y ahora mis hijos también los oyen. Ellos son Emiliano, Alondra y Ale. Maestra Mari Carmen Pérez García. ¡Feliz cumpleaños, Enrique! Gracias a la vida por permitirte continuar con nosotros. Nuestro hijito y yo te damos bendiciones. Te queremos mucho, amor. ¡Felicidades! Carlos González, el tamagotchi. Viene mojado. Gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.